Bueno, ahora me tocó a mí, a Yasmín, atenderle. Ya que yo también he pasado cirugía, me he atendido. Ahora que vamos a hacer una sopita de pollo para que se mejore. Y se levante de esa operada, de esa tuneada. Que va a quedar mamazota. La belleza no puede. Ve, para que vean, le pasó un carro encima. Bueno, amores, no tengo muy organizado aquí todo porque, comprenderán, estamos improvisando. Estamos en el departamento de alquilado. Y bueno, vamos a picar un poquito una cebollita porque le vamos a hacer una sopita de pollito ligera. Simplemente con un poquito de arrocito, una papita, la pechuguita y ya está. Porque como saben, ella está ahora mismo delicada. Entonces no puede comer tantas cosas con inventada. Así que le vamos a hacer una sopita con una pechuguita ligera. Y ya está, mis amores hermosos. Bueno, el otro día me enseñó a mí Yasmín que se ponía sal y se aplastaba el ajito. Yo no sabía ese toque. Pero bueno, no tenemos la piedra, así que vamos a improvisar. Vamos a picarle así, un poquitico, el ajo. Ya poquito. Este cuchillo me lo voy a llevar. Me encanta. Estoy enamorada. Como no hay piedra, hay vaso. Bueno, a mí me enseñó que le ponía un poquito de sal y no se levantaba el ajo. Y eso lo aprendí, yo no lo sabía. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, voy a cortar el pollo en trocitos para ponerlo en la sopa. Bueno, mis amores, hemos puesto el cilantro, hierbita, como lo quieran llamar, siempre una sopita con cilantro, es muy buena. Vamos a ponerle un poquito de verdurita. Bueno, le vamos a ponerle un poquito más de patata, patatita a la sopita. Vengan a ver cómo está esto. Hemos puesto un poquito de verdurita, hasta zapallito le hemos puesto dentro. Está muy bueno. 100% natural, no llevan más que salsita y un poquito de ajo. Así que, para Yasmín, para que esté enérgica, para que se tome esa sopita de pollo y se levante y esté como una gambeona. Mi mujer está consintiendo a mi mamá. Mi mamá ahorita está descansando. Vamos a poner esa sopita, ya, Ana, ¿ves? Está rica y sanita. Ya ves, durita. Y también le puse jengibre, le puse un poquito de jengibre para que le coja su sabor. Aparte, jengibre tiene muchas cosas naturales que ayudan al cuerpo. Bueno, ahorita todos estamos pendientes de mi mamá por la salud, por su pronta recuperación. Y, bueno, como mi mamá también estuvo cuando Ayana le hizo la comida, le hizo todas esas cositas, a Ayana le tocaba. La vamos a cuidarla, a ponerla para que se quede bella y isbelta y mantenga su línea. Entonces, vamos a hacerle su sopita. Estoy esperando que se termine de hacer el arroz. Así que, mi amor, vamos a servirle la sopita primero. Sí, vamos a servirle la sopita. Vamos a servirle la sopita, la negrita, el sabor. Recuerda que estamos improvisando aquí porque estamos en un departamento donde tenemos todas las cosas. Así que, casi no hay nada, casi. Necesitamos un cucharón, pero bueno, vamos a servirle de la misma manera. Hoy vamos a ponerla. Ay, mi amor, como se hacían los tiempos de antes, en vaso. A ver, cuidado. Hacemos así, bonito. En vaso se servía, mi gente. Coge unas papitas, coge unas papitas. Una papita. Eso, eso. Miren la sopita. Y yo como, yo le compré también a mi madre, le compré una gelatina. Le compré una gelatina porque una mujer cuando está operada, me han dicho que hay que darle gelatina. Sí, vale. Vamos a poner un poquito de arroz. Un poquito, me ha dicho. Entonces le vamos a poner un poquito para que... Porque desde ayer no he comido absolutamente nada. Así que esto cae a la barriguita de maravilla. Ya. Vale, amor. Aquí está la sopita que va a levantar a Yamil de ese estado. Bueno, mami, ahorita no se siente muy bien para comer, así que va a comer gelatina. Ay, casi cae. Pero mami, tienes que comer la sopita y el arrozita. Sí, ya mismo como la sopita. Ay, casi cae. Ay, casi cae. Ay, casi cae. Ay, casi cae. Gracias, así que va a beber. CC por Antarctica Films Argentina